RUMBO en RUMBA 98.5 Comparte contigo Rafael Dolores, productor de este espacio que de lunes a jueves es conducido por Janet Camilo, Víctor Félix y Freddy Miguel. Hoy estoy en compañía de Gerlin Guzmán, la voz autorizada del viernes, y Gerlin... Hoy tenemos una invitada que siempre se preocupa por el bienestar de la gente. Creadora del único premio que yo conozco que tiene la clase médica dominicana, premios Vivesano. También durante un tiempo Vivesano estuvo al aire. Hoy una vez que venía por televisión, pero creo que llegó la pandemia, y también está la revista Vivesano, una revista que se encarga de llevarte toda la información de salud. Y ahora, esta señora viene con un proyecto muy interesante de una fundación. Con nosotros está Elizabeth Gutiérrez. Hola. Bienvenida. Gracias, qué gusto estar aquí contigo Rafael y con Gerlin. Y sé que no es un cliché, te lo puedo creer. Tú que vives metiéndote en tantos proyectos y ahora tú vienes con una fundación. Tú sabes que un día voy a tener un problema, ¿verdad? Claro, porque yo no sé cómo tú divides 24 horas tomando en cuenta que la gente duerme. Entonces, háblanos de este nuevo proyecto y de qué se trata la fundación. Lo que pasa es que, como sabes, soy una hormiguita. Siempre me gusta estar haciendo cosas y más así pueden favorecer e impactar positivamente en mi entorno. Y no creo en las diocidencias. Y sé que Dios nos concede experiencias y situaciones con un propósito y con una misión. Hace un poco más de un año yo tuve un diagnóstico. De repente, siendo súper cuidadosa con mi salud, haciéndome servicios preventivos. Yo apuesto y promulgo la cultura preventiva. Cada año me reviso y de un año a otro surgió, apareció sin ningún síntoma, sin ningún signo, un tumor de cáncer en la tiroides. A raíz de recibir mi diagnóstico, tuve el tratamiento, me operaron, me dieron yodo radiación y buscando como grupo de apoyo y gente que compartiera experiencia porque es un algo que tú no sabes a lo que te vas a enfrentar. Me di cuenta que no hay espacios ni que te orienten, ni que te eduquen, ni que te den estrategias de cómo manejarte después del proceso. Entonces, ahí nace la idea de crear la Fundación Dominicana de la Tiroides. Justo ayer realizamos un conversatorio con tres expertas, un endocrinólogo, una ginecóloga y una psicóloga, porque los problemas de tiroides ocupan todo el organismo porque es una glándula que controla las hormonas del cuerpo. Sobre todo nos impacta más a las mujeres por nuestros cambios hormonales. Justo te iba a preguntar sobre eso. ¿Es un problema solamente a las mujeres o también afecta a los hombres? A todo el mundo. Todo ser humano tiene tiroides aquí en el cuello. Es un organito que tenemos en forma de mariposa y todos podemos tener una serie de padecimientos que se dan desde hipotiroidismo, hipertiroidismo, bocio, inflamación de la tiroides, cáncer de tiroides que tiene diferentes manifestaciones. Pero es más propenso en nosotras, como desde ese momento y dicen los expertos, por la carga hormonal que nosotros manejamos, que sí la menopausia, que sí la menstruación, los partos y un sinnúmero de situaciones. Mira, si te salgo la palabra ahora, Gerlín. En tu caso, una mujer que conoce de medicina, creo que era de las pocas periodistas que se dedica a la salud. ¿Qué tan costoso suele ser este proceso? Porque la gente siempre se queja de una gripecita y de que el seguro no me cubre. ¿Cómo fue vivir eso? Como todo servicio de salud, si tienes un seguro, tienes una cobertura X, un porcentaje. Pero si no tienes seguro, sabe que cuando hay cirugía de por medio, tratamientos que son de tecnología alta, como una yodo radiación, que es yodo radiactivo, que se te aplica en el cuerpo, se te da una dosis, tienes que estar encerrada por un tiempo. También el engranaje que conlleva ese tipo de tratamiento impacta mucho. Imagínate, yo tuve el privilegio de aislarme en un lado de la casa donde tenía acceso a todo. Pero una familia que vive en un espacio reducido, se le complica la vida porque tú no puedes estar cerca ni de envejecientes, ni de niños, ni de tus mascotas, porque la radiación puede afectarle a las personas. Por ejemplo, la comida. Imagínate qué cuadro te puedo poner. Generalmente, yo duré 15 días encerrada en una habitación, me ponían la comida en envases desechables, me tocaban la puerta, y mi esposo se tenía que alejar de ahí para cuando yo abriera no tuviera impacto. Mira, voy a hablar desde la confianza porque he visitado tu casa en distintas ocasiones. Yo me quedo viendo tu panorama. No quiero decir que tú eres privilegiada porque tú has trabajado para tener lo que tienes. Pero tú vives cómoda. O sea, tú tienes un espacio donde tú podías. Yo tuve la generosidad de Dios de darme un espacio para eso. Pero quien no tiene los recursos, el espacio, que la familia tiene que buscar una alternativa, que un familiar tiene que mudarse de su casa para que esa persona esté sola. Entonces, hay muchas cosas que se pueden dar. Pero más que la cobertura médica, te cuento, que la parte de evitar cualquier patología relacionada con la tiroides está en los chequeos preventivos. Y todavía, en nuestro país, si sentimos algún signo o señal, y sería bueno que en un momento ustedes inviten un endocrino para que hable del tema, porque es más común de lo que pensamos. Si tú haces un análisis de 10, 12 mujeres con las que tú te topas, vas a chequear que tiene una cicatriz en el cuello. Muchas somos operadas que no han estipado la tiroides por diferentes causas. Puede ser por nódulo, por cáncer, u otras que tienen nódulos no malignos y que no le afecta, pero sí tienen que llevar un tratamiento de por vida, que es reemplazo de la levotirocina. El medicamento para la tiroides no es un fármaco normal, es una hormona para reemplazar la hormona que te falta por no estar la tiroides en funcionamiento. Hay personas que si dejan el tratamiento, se ponen en riesgo porque las secuelas son peores. Justo ayer hablaba la endocrina en nuestro conversatorio que si tú dejas el tratamiento de levotirocina por un periodo prolongado, puede tener secuelas hasta de demencia. Guau, y me gustaría saber, ¿cómo está República Dominicana en el aspecto de investigación y también ya sea las máquinas que se utilizan y los medicamentos que bien mencionas que ustedes consumen? Sí, hasta ahora la medicación en el mercado local hay marcas internacionales, casas farmacéuticas que traen ese tipo de producto y ya hay laboratorios locales que han hecho levantamiento de mercado y que tienen moléculas, como es el caso, no sé si puedo mencionar, Marca, laboratorios LAM, recientemente lanzó un medicamento para este tipo de afecciones y con relación a los tratamientos, si tenemos personal médico, yo siempre voy a defender el personal médico que tenemos en nuestro país. He tenido la oportunidad de atenderme aquí y fuera y la calidez humana que tiene el médico en la República Dominicana no se consigue en ningún sistema de salud del mundo. Tenemos debilidades, pero la fortaleza de la atención, pero si tú te sientes mal, tú llamas a tu médico o le escribes un WhatsApp y te responde, en ningún otro lugar ocurre eso. Entonces, son de las cosas que tenemos que aprender a valorar y sí exigir a las autoridades que nos den un sistema de salud que sí esté, que sea universal, con un servicio universal, pero sí tenemos atención de calidad y tenemos centros, tenemos centros de salud que tienen clínica de tiroides, los tratamientos para el, si es con quimioterapia, depende porque cada cáncer de tiroides va a meritar un tratamiento X. Depende del tipo que tú tengas. Entonces, tu fundación, repítenos el nombre y de qué se van a encargar ustedes ahora. Fundación Dominicana de la Tiroides es una entidad sin fin de lucro que es una propuesta que vamos a poner a disposición de las personas afectadas por cualquier padecimiento de tiroides. Trataremos de hacer un club de la tiroides donde podamos ahí llegar a la parte de la investigación, de estadística, de tratar de hacer un paneo a nivel nacional y ver cuántas personas realmente tenemos, qué tipo de medicamento consume, qué afección tiene y, ¿por qué no?, recaudar fondos para poder aportar y ayudar a personas de escasos recursos que no puedan costearse o una cirugía o la medicación, que es una medicación obligatoria, como respirar y comer todos los días. ¿Tendrán próximamente algún taller, charla, alguna actividad? Recién estamos saliendo. Ustedes tienen el primer programa que visito. Ayer hicimos el primer conversatorio, presentamos el proyecto. A través de nuestras redes sociales vamos a empezar un bombardeo de nutrir a través de medios que nos permitan compartir con el público la información. Estamos como arroba fundotiroide en las redes sociales y nuestro correo es fundotiroides arroba gmail.com. Repite toda la información. La Fundación Dominicana de la Tiroide es una entidad sin fines de lucros que se dedicará a orientar, educar y a tratar de dar apoyo económico a personas con trastornos de cualquier especie en la glándula tiroidea. Estamos en las redes sociales como arroba fundotiroides y al correo fundotiroides arroba gmail.com. Nuestro número de teléfono es 849-656-2134. Mira, yo me comprometo. Yo sé que para ti no va a ser difícil conseguir quien te haga el voiceover de fundotiroides cuando lo tengas. Por acá lo vamos a pasar. Gracias. Porque en mi caso tengo que decirlo, hacerlo público, mi mamá tiene problemas de la tiroides. Tengo una prima que también tiene problemas de la tiroides. Y es sorprendente los cambios físicos que esto genera. Hay algunas mujeres que engordan, hay otras que se ponen súper flacas. Porque depende de lo que tenga. el impacto emocional que tiene y ese es uno de nuestros propósitos. Orientar al entorno, a la familia, porque los cuidadores, la persona que está cerca de cualquiera persona que tenga un padecimiento es de un impacto muy alto la parte emocional. Y vamos a tratar también de con aliados del sector salud, del área de la psicología y la psiquiatría, poder dar talleres para orientar a los familiares. ¿De qué va a esperar? Tienes un diagnóstico que va a esperar. Un día una amanece depresiva, un día una amanece súper peligona y las mujeres tenemos otra condición. Cuando se combina tiroides con premenopausia y menopausia es un combo bastante ameno. ¡Wow! Bueno, Liz, repítele a la gente las redes sociales, el correo y el contacto donde se pueden poner en comunicación con ustedes. Estamos en las redes sociales como arroba fundotiroides y el correo fundotiroides arroba gmail.com número de celular y whatsapp 849-656-2134. Ah, ese es otro combo interesante. Dice aquí detrás porque no se escucha tiroides y migraña. Sí, ese es un combo. Hay que los neurólogos se dan vida con esa combinación entre endocrinología y neurología. Bueno, hemos estado compartiendo con Elizabeth Gutiérrez y ella está comprometida a pasarnos el audio cuando lo tengan de la fundación para compartirlo por acá y la gente se informe. Nosotros agradecemos tu participación. Gracias a ustedes. Gracias por utilizar el medio para difundirla. Vamos a una pausa y ya volvemos.